El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borja Angula, anunció ayer una reducción del 25% en su sueldo como titular del Poder Ejecutivo del Estado, con lo que pone el ejemplo ante nuevas medidas de austeridad que se aplicarán producto de una profunda reingeniería administrativa en el gobierno del Estado. Con la reducción, su ingreso mensual pasará de 146 mil a 110 mil pesos. La medida se aplicará también a todos los miembros del gabinete, dado que según la Ley de Salarios Máximos, ninguno de los secretarios puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. Adicionalmente, se reorganizará la Administración Pública del Estado, lo que implicará la fusión de varias dependencias y organismos públicos descentralizados. La aplicación de las nuevas medidas permitirá obtener un ahorro de casi 400 millones de pesos anuales, 200 millones por la fusión de dependencias y 188.6 millones por la aplicación del tabulador en el rubro de servicios personales. Varias dependencias asumirán las responsabilidades y atribuciones de otras, lo que se irá dando a conocer conforme se tengan los resultados de esta reingeniería, afirmó el mandatario.